... Bueno, recuerden que en estos días les estábamos comentando sobre un evento que se va a dar este 17 de octubre en el Comprehensive Breast Center que abre sus puertas, que sí se reinaugura aquí en la ciudad de Doral Y hay allí una actividad completa de todo el día para ellas, para ellas, para ellas, porque es el mes contra el cáncer de mama, de la lucha contra el cáncer de mama y ellos han querido justo abrir las puertas a eso, a la prevención. Como lo hacen en cada uno de sus centros, de sus sedes en todo el estado, ellos, cada martes y jueves hablamos de Medical Park Group, hablamos de estos centros donde usted se puede hacer con las máquinas de última tecnología, esos exámenes que le van a dar imágenes de diagnóstico, gracias a las cuales su médico no va a tener manera de equivocarse justo con ese veredicto. Y nosotros queremos recibir a Álvaro, él es el CEO de Medical Park Group, Álvaro García Villegas y a Beatriz Olavarría. Ella es parte de este equipo de la fundación CBC Project Hope. Esta fundación va a ayudar a mujeres quienes no tengan los recursos para poder tener acceso a las mamografías y además va a haber unos descuentos espectaculares y muchas actividades ese día. Cuenten ustedes de qué vamos a hablar. Bienvenidos, qué bueno que podemos aportar estos minutos para la lucha contra el cáncer de mama. Eso, qué vamos a encontrarnos el 17 de octubre allí en el Comprehensive Press Center. Bueno, ese día, como tú bien lo dijiste, la fundación Project Hope invita a un día para ellas porque, bueno, está resaltando. La idea de ese día es que las mujeres, como ustedes ya bien saben, las mujeres tenemos esa tendencia, espero que no irreversible, de no cuidarnos y de no atendernos y de no, tú sabes, estar pendiente y ese día queremos que las mujeres estén pendientes, vayan y se hagan su examen porque obviamente la prevención del cáncer comienza con una buena mamografía, el examen, el autoexamen, etc. Pero ese día, además de eso, se está trabajando la parte íntegra de la mujer, que es el cuerpo, la mente y el espíritu de la mujer. Entonces van a haber una cantidad de actividades donde te vas a relajar, donde vas a ver coaching, donde te vas a hacer tu examen, etc. Para que disfrutes y vayas y te hagas y si no te lo puedes hacer ese día, si el examen haces tu cita y te lo vas en otro momento. Ok, es importante, Álvaro, que nos digas dónde va a estar el centro, dónde la gente debe acudir, a qué hora comienza la actividad y sobre todo, porque lo conversábamos fuera de cámara, cómo nosotros, los caballeros, podemos ayudar a nuestras hijas, a nuestras parejas, a nuestras madres, a nuestras hermanas en toda esta actividad. Por supuesto, bueno, el evento va a ser el 17 de octubre, este mes, en el centro, en la 83, en la 36, disculpa, en la 8353 Northwest, en la 36 avenida. El centro, bueno, vamos a tener muchísimas actividades ese día. ¿Cuáles serían? Bueno, vamos a tener clases de rebolaxé, vamos a tener terapias, vamos a hacer clases de meditación, vamos a tener todo tipo de actividades, música, entretenimiento. Y bueno, y después vamos a tener una sorpresa de unos cuantos artistas que se van a presentar, para justamente cerrar el evento ese día. Por cierto, si quieren ir al evento, regístrense de una vez ya en esta página en internet, www.eventbride.com, y allí, bueno, van a tener acceso a todas esas actividades, van a llegar ya con la tarea hecha, ¿no? Por supuesto. Y además se van a poder hacer la mamografía, ¿todavía hay descuentos para la mamografía? Por supuesto, sí. Normalmente, el mes de octubre, de todas maneras, los descuentos son todo el mes de octubre, independientemente de ese sábado, o no, es todo el mes. Ese día particular van a haber unas promociones, unos descuentos un poquito más altos, obviamente en la parte de mamografía, pero en todos los centros se hacen descuentos de lo que llaman self-paid, pues la persona que no tiene seguro. Y además, las personas que tienen seguro, también igualito en los centros, se reciben más de 150 seguros. Voy a recordar la dirección. El Comprehensive Breast Center está en la 8353 del Northwest, en la 36 calle, aquí en Doral, en el 33178, si lo quieren colocar. Allí está la dirección para que la coloquen de una vez en el GPS y ya saben que este sábado se van directo para el Comprehensive Breast Center. Además, tienen este teléfono, el 305-271-8394. Pueden incluso comprar las prendas que ha diseñado Begoña, ¿cuál es el apellido de Bego? Design by Begoña. Design by Bego, la pueden buscar en el Instagram. Ella ha diseñado unas camisas bellísimas que si usted las compra puede colaborar con la fundación y muchísimos objetos más. Bueno, recuerden la invitación y no dejen de entusiasmar a la gente. Una de las cosas que era muy importante es que durante el mes del cáncer de mama y todos los días en el año, no se necesita, para los exámenes de diagnóstico de biografía, no se necesita ser referido por un doctor. O sea, la orden médica no es necesario. No es necesario. De hecho, yo me lo hice allí, yo estrené. Que la persona no tiene que ir a pagar una consulta solo para conseguir la prescripción. Entonces, repetimos rápidamente, sábado 17 de octubre, aquí mismo en el Doral, Beatriz tiene el kit allí. Álvaro, te tiene un regalito. Te tiene un regalito. Y bueno, Carlito, esto es un regalito para ti. Gracias, Álvaro. Bueno, no podemos hacer otra cosa más que invitarles a que usted, en un rubro que forma parte de las principales causas de muerte en las mujeres. Y además que las mujeres son unas cobardas y no duele. Y no se cuidan. No se cuidan, pero además no duele. Y esa máquina es lo máximo, es 3D y todo. Sí, los muchachos están diciendo así, debe ser que tenemos que estar bien. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Gracias, Coquito. Gracias a Coco, por supuesto. Y yo siempre digo, aló, Carla. Buenas noches, señora Costa. Nos vamos. Este programa fue presentado por... Caligaris Italian Furniture en Biscayne Dorale Pancrest. Boga Style Home, Contemporary Living en Aventura Dorale Pancrest. Buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.